Los actores, héroes de guerra Sexta y última parte Actores que no dudaron en enrolarse en las fuerzas armadas para ir a combatir en la segunda guerra mundial Sacrificando su fama y posición Algunos ya estaban iniciados en esta profesión Y otros lo hicieron después Destacándose por su acción en combate o desempeño en la actividad que les tocó cumplir Y hoy vamos a recordar a los siguientes actores Tyron Power John Russell Robert Ryan George Scott Y Gene Stewart Tyron Power Nace en Cincinnati, Ohio El 5 de mayo de 1914 Ya era destacado actor cuando ocurre el bombardeo japonés a la base naval de Estados Unidos en Pearl Harbor En Hawaii Por lo que se alistó en la marina Y se destacó como piloto de transporte de material y rescate de heridos en las batallas de Iwo Jima y Okinawa Se había iniciado en el cine en el año 1925 durante la época muda En Escuela de Viudas Y de allí salta al año 1932 Año en que prácticamente comienza su carrera Totalizando 50 películas Siendo muy recordado por su trabajo en La Marca del Zorro del año 1940 Sangre y Arena 1941 El Príncipe de los Zorros El Mar no Perdona Testigo de Cargo Y Alto Brilla el Sol Tres loables éxitos del año 1957 Tyron Power fallece en la ciudad de Madrid, España El 15 de noviembre de 1958 Durante la filmación de Salomón y la Reina de Saba Siendo reemplazado por Jules Reiner Refilmando todas las escenas ya realizadas Pero algunas escenas donde se le ve alejado de los primeros planos No fueron cortadas a modo de homenaje a este gran actor En una sola oportunidad accedió a la televisión Actuando en un capítulo de Miss Julie De la serie Teatro Armand Chaire John Russell Nació en la ciudad de Los Ángeles el 3 de enero de 1921 Se inicia en el cine dirigido por Frank Capra En 1939 en El señor Smith viaja a Washington Cuando ingresa a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial Se alista en el cuerpo de marines de la Armada Y participa del desembarco en Guadalcanal En las islas Salomón del Pacífico El 7 de agosto de 1942 Y combate en las batallas de ocupación Hasta febrero de 1943 Siendo herido en una de ellas Y recibió una medalla al valor Culminada la contienda Retorna al cine en 1946 Actuando no acreditado en Escándalo Real Accede a la televisión en el año 1955 Actuando en 18 series Participando en 450 episodios De los cuales 99 Pertenecen a Soldado de la Fortuna Desde 1955 a 1957 Donde interpretó a Tim Kelly Y 307 de la serie Low Man De 1958 a 1962 Donde interpretó al sheriff Dan Troop Para el cine filmó 54 películas Siendo sus últimos trabajos El Ángel Vengador 1984 Y El Jinete Pálido con Clint Eastwood En 1985 John Russell falleció en Los Ángeles El 19 de enero de 1991 A la edad de 70 años Robert Ryan Durante la segunda guerra mundial Fue marine de la armada Y participó en los combates Llevado a cabo en territorio de Yugoslavia Nació en Chicago, Illinois El 11 de noviembre de 1909 Debutó en el cine no acreditado En el año 1940 En El Castillo Maldito De Ghost Breakers Y de allí hasta 1973 Actuó en 74 películas para el cine Tres telefilmes para la televisión Y en 22 episodios de 12 series diferentes También fue uno de los actores cultores del western Género del que le podemos recordar Los Malos Regresan La Pandilla Maldita Tierra de Violencia Los Profesionales Y La Pandilla Salvaje Entre otros Integró el elenco de destacadas películas Como El Rey de Reyes 12 del Patíbulo El Día Más Largo del Siglo Sobre la invasión de Normandía Y actuó en filmes de guerra Como Regreso de la Eternidad La Batalla Decisiva La Batalla por Ancio Y actuó en La Fragata Infernal Junto a Peter Ustinov Y el debutante Terence Stamp Robert Ryan falleció en la ciudad de Nueva York El 11 de julio de 1973 A la edad de 63 años George C. Scott Nació en la ciudad de Wise, Virginia El 18 de octubre de 1927 Durante la segunda guerra mundial Se alistó e integró la división de los marines De la Armada de los Estados Unidos Donde no tuvo ninguna situación destacada Manteniendo una participación normal En las fuerzas de ocupación Se inició en la televisión en 1958 Actuando en tres series Y filmando una película Para la televisión llamada Los Evadidos de Pokerfall Debutó en el cine En 1959 Junto a Gary Cooper En El Árbol de la Horca Y enseguida en el mismo año En Anatomía de un Asesinato Junto a Gene Stewart Y Ben Gazara De allí en más Filmó 33 películas en total Entre las que se destacan Pac Don Trabajo con el que ganó el Oscar Al mejor actor Que no fue a recibir Y nunca lo retiró de la academia Sin saberse por qué Y allí quedó archivado En el museo de la misma Filmó a su vez 27 películas para la televisión Y participó en 26 series Actuando en un total De 126 capítulos De estas series Se destaca Earthside Webside 1963-1964 Donde interpretó A Neil Brook En 47 capítulos Algunos títulos Cinematográficos Destacados De su carrera Son Doctor Insólito Hospital El día del delfín Y más allá del honor Siendo su último trabajo Para el cine Gloria Del año 1998 Junto a Sharon Stone En la televisión Se destacan Los telefilmes Jane Eyre Del año 1971 Que se estrenó En los cines Un cuento De navidad 1984 Y actuó En el remake Televisivo De 12 hombres Sempurna Junto a Jackie Lemon George Scott Falleció en Ventura California El 21 de septiembre De 1999 A la edad De 77 años Jim Stewart Nació en Indiana Pensilvania El 20 de mayo De 1908 Comienza a hacer cine En 1934 No acreditado En Artrouble Y sigue hasta 1941 Cuando después de filmar Las chicas de Sifel Iniciada La segunda guerra mundial Se alista E ingresa En la fuerza aérea Como soldado Y llegó Al grado de coronel Sirvió como piloto De bombarderos Constando en su foja De servicio Más de 20 misiones Sobre territorio Alemán Fue condecorado Con la medalla Aérea De los Estados Unidos La cruz Distinguida De vuelo Y la cruz De guerra Francesa Y además Recibió 7 estrellas De combate Al culminar La guerra Continuó Como reservista En estado Activo Y alcanzó El grado De general De brigada Retirándose A fines De los años 50 Retorna Al cine En 1946 Y trabaja Más en cine Que en televisión Hasta el año 1992 En que se retira De la profesión Filmó 86 películas Para el cine Y 3 Para la televisión Participó En 11 series Actuando En 31 capítulos Y tuvo Y tuvo Durante los años 1971 Y 1972 Un programa Televisivo Titulado El Jimmy Stewart Show Con un total De 41 ediciones Alfred Hitchcock Le dirigió En Festín Diabólico La Ventana Indiscreta Y en De Entre los Muertos De su extensa Filmografía Se pueden destacar Títulos como Que bello es vivir Harvey Música Y lágrimas Donde interpretó Al afamado músico Glenn Miller Desaparecido Durante la segunda Guerra Mundial Cuando volaba En un avión Piper Desde Londres A París En manos Del Destino Con Doris Day Anatomía De un Asesinato Un Tiro En la Noche El Ocaso De los Cheyennes Paraíso Perdido El Vuelo Del Fénix Cheyenne Social Club Y la Magia Del Asi Y vale recordar Que es quien Inicia el relato De la primer Película Argumental En Cinerama Del año 1965 La Conquista Del Oeste Siendo uno De los Grandes Cultores Del Wester Americano Gene Steward Falleció El 2 de Julio De 1997 En la ciudad De Los Ángeles California A la edad De 89 Años Así culmina Este homenaje A estos actores Del cine norteamericano Héroes de guerra Durante la segunda Guerra Mundial Y en la que Participaron Y lucharon Por su nación Después de lo Ocurrido En Pearl Harbor En forma voluntaria Y no por decisión Del gobierno De los Estados Unidos De hecho Que hay muchos más Pero les he comentado Acerca de 19 De ellos Y sus relevantes O no acciones Durante la contienda Y cabe recordar El caso Del actor Sean Flyan Hijo de Errol Flyan Y Lili Damita Que ya había filmado Cinco películas De aventuras Cuando fue reclutado Para la guerra De Vietnam Y no por Voluntad propia A la que se ponía El asesinado Presidente John F. Kennedy Sean Flyan Fue dado Por desaparecido En Camboya El 6 de abril De 1970 Y su cadáver Nunca fue aliado Este es un caso De un joven actor Que perdió la vida Por una guerra Que nada tenía Que ver Con su patria Y así de esta manera Culminamos Este ciclo Que hemos titulado Los actores Héroes De guerra ¡Já! ¡Já! Gracias por ver el video